Tú lo que quieres es que nosotros rompamos esto Ok, Doble Yandel Dime que tú piensas hacer Quiero salir esta noche Me pienso amanecer Y entro en romano No hay pensar, no hay por qué esconderse Lo quiero para mí, no voy a detenerme Siguete meneando así Tú me calientas moviéndote Me alegro, mueve y no pare Perdiéndome, metiéndole al traje Ella me satea, me baila lento Metiéndole al traje Me alegro, mueve y no pare Perdiéndome, metiéndole al traje Ella me satea, me baila lento Metiéndole al traje Llegó a la discoteca con un coche de guerrera A su lado, cuatro amigas Quieren un trago Dinero en mano Y el bajo de ritmo la castiga Esta noche va a ser larga Estoy bien puesto pa' ella Para que sienta mi descarga Llevo tanto sus energías Y el ritmo la recarga Bien chula, maquillado, el larga Te catalogo, no quiero dialogo Tróxame bailando No lo pienses en guiágaro Las estrellas me dijeron Que eras mía, soy astrólogo Si hablamos de música, rimando Soy un fenómeno Peligro, mueve y no pare Perdiéndome, metiéndole al traje Es que me satea, me baila lento Metiéndole al traje Peligro, mueve y no pare Perdiéndome, metiéndole al traje Ella me satea, me baila lento Metiéndole al traje Tienes que verla bailando en el piso Se arrastra como reptil Lo fuimos de compra y gastamos veinticinco mil Mami, dime cómo lo mueves Tu quieres que a la base yo te lleve Que no caricia se leve Que con besos yo te libere Y si bebe Esta noche nadie la defiende Quiero el truco que cuando baila me mata Hacemos una fogata bailándome maltrata Enciéndete gata, rabiosa pulata Oh, yo te doy un beso Tú me quitas la corbata Dime qué tú piensas hacer Quiero salir Esta noche me pienso amanecer Siento el romance No hay fe, no hay por qué convencer Quiero para mí No voy a detenerme Y sigue terminando así Tú me calientas moviendo eso ahí Peligro, mueve y no pare Perdiéndome, metiéndole al traje Ella me satea, me baila lento Metiéndole al traje Peligro, mueve y no pare Perdiéndome, metiéndole al traje